Alrededor de 50 de los 60 profesores de base de la Universidad Pedagógica Nacional en Mexicali tomaron las oficinas de dirección del plantel en protesta contra el director Jorge Ramírez Acosta, exigiendo su renuncia. El hecho de nuestra manifestación es por una situación laboral principalmente que se ha presentado desde diciembre del año pasado. Se presentó de manera a diálogo, en la cual se nos dijo que a finales del semestre pasado se iba a dar término a lo que es la dirección actual que conforma actualmente el maestro Jorge Ramírez Acosta. Por lo tanto, al verse negado esto, a través de una convocatoria que fue derogada por motivos de que no se reconoció a las ternas participantes, pues es nuestra manifestación el día de hoy. Los maestros pertenecientes a la sección 2 del CENTE señalaron que ninguna autoridad ni del sistema educativo ni de la misma universidad ha tomado el caso. El director está enterado, tuvimos diálogo con él, de antemano él sabe la situación, tal documento se ha expuesto, no hemos tenido ya después de esto un diálogo en relación a lo que yo le pido. En esta administración ha habido muchos problemas con todos los trabajadores y se ha intentado hacer esto. Y no ha habido manifestación, no es del dinero ahorita, es desde el principio. La ICEP, los autoridades no entienden que ya cambió, que el tiempo ya cambió, que no pueden seguir haciendo su voluntad, ni metiéndose con los trabajadores, ni atentando contra la cátedra. Por su parte, el secretario de Educación a nivel estatal, Miguel Ángel Mendoza, declinó la toma de oficinas responsabilizando a un movimiento sindical y no a los docentes. Pues no son los docentes, es más bien un movimiento, un movimiento de un grupo de sindicalizados. El director actual vence su, él tiene un derecho legal, vence su contrato el 26 de septiembre. Y la convocatoria nosotros la lanzamos, si no es la siguiente semana, o esta semana o la siguiente, lanzamos la convocatoria y ellos se están presionando porque así son, pero es totalmente ilegal que hagan lo que están haciendo. La universidad no está suspendiendo clases ni labores administrativas, pero de continuar la situación, declararon tomar otras medidas.